Hola, buenas. Bueno, en este pequeño vídeo, quiero no extenderme demasiado, pero bueno, sí que quería explicar y enseñar los slides que estoy usando y la configuración de mando. Entonces nada, vamos a ello. Vale, tiramos para adelante porque ahora ya los controles no están aquí. Vale, ponemos así, por ejemplo, nos venimos a ajustes de juego. Vale, venga, empezamos por la configuración del mando, que eso a veces también me preguntáis, que lo enseñe completo. Vale, todo esto es activado, ya sabéis que nos gusta jugar lo más manual posible. Aquí ya empiezan los controles manuales, vale, lo tengo todo en manual, excepto, esto también creo que a veces me lo preguntáis, es bloqueo de recepción de pases, lo tengo en tarde, sensibilidad normal. De todas maneras, esto lo podéis ajustar a vuestro gusto. Despejes en direccional, bregar manual, defensa táctica, que a mí me suele ir mejor que la nueva avanzada, que todavía no he llegado a acostumbrarme. Este es el único, la única ayuda activada que tengo, creo que es esta, la de bloqueo de pase, que creo que viene bastante bien. Y no es algo que, digamos, que le quite realismo, ni mucho menos. Vale, esto lo tengo así, en alto, esto del stick derecho me suele gustar más en relación al balón que al jugador. Vale, echáis un vistazo a esto, y ya acabaríamos. Vale, si no os da tiempo a apuntar las cositas, podéis pausar el vídeo sin problema. Vale, ahora los ajustes de partido. Ahora estoy jugando a nueve minutos parte, creo que no hay demasiado problema si lo bajáis a siete, ocho, si sois un poquito más de un juego más directo, no hay mucho problema en variarlo un poquito, o si sois mucho de tocar pausadamente, yo creo que podéis subirlo a diez sin demasiado problema, pero bueno, yo lo tengo en nueve, que creo que está equilibrado. Ahora estoy jugando en dificultad clase mundial, vale, esto es la idea de son para clase mundial, porque en leyenda habría que tocar bastantes cosas. Dificultad según jugadores, esto lo tengo desactivado, porque entiendo que hay ciertas variaciones que pueden hacer el juego un poquito más arcade, ¿no? Por ejemplo, los jugadores que son clave les da, yo creo que les aumenta un nivel de dificultad, y bueno, desactivándolo simplemente están todos los jugadores en clase mundial, y bueno, yo entiendo que los jugadores que tienen estadísticas más buenas ya destacan, no hace falta que tengan un extra como hace este ajuste. Atributos en clásico, esto es importante porque si lo ponéis por defecto, según la posición de los jugadores, suelen tener subidas importantes de atributos, entonces a mí me gusta el clásico para que no tenga ninguna variación en ese aspecto. Velocidad, ahora estoy por defecto, predeterminado, ¿vale? Esto también ayuda en lento, ya sabéis que en los últimos años había problemas de pasividad defensiva, de reacción, y sí que es verdad que en este FC24 esos problemas no son tan fuertes como en los anteriores, creo que sí que se ha arreglado en parte, pero bueno, para evitar problemas lo tengo por defecto, porque además, como comentaba en el vídeo anterior, no tengo demasiados problemas con el tiempo de partido, me parece adecuado y me gusta poner velocidad por defecto. Vale, esto lo tengo activado, esto no tiene nada que ver, son cosas de las condiciones climáticas y demás, y creo que aquí ya hay poco. A veces me preguntáis, el balón a veces es importante para apreciar la física e incluso creo que da una sensación de mejores animaciones y contactos con el balón, entonces a mí me suele gustar jugar, este año por lo menos, con estos dos balones. Me gusta en Puma, me gusta este, ¿vale? Sobre todo cuando juego en la liga española primera, segunda, me gusta poner este, porque el por defecto se ve demasiado blanco. Y luego en Nike, creo recordar que es este el que más me gusta, este, ¿vale? Este porque al tener este círculo grande, oscuro, hace que se aprecie bien la física y está muy chulo a la hora de girar y demás. Estos dos son los que me gusta, el Puma que enseñaba antes, pero más este, ¿vale? Siempre puedes jugar, yo prefiero este. Pero bueno, suelo ir cambiando, porque este año incluso los que son así blanquitos, se puede jugar bien, tampoco es algo súper importante. Me parecía más importante en años anteriores, pero en este la física del balón está mejor en general y no es algo súper, súper importante. Vale, voy a enseñar también la cámara, que es algo que también preguntáis a veces, ¿vale? Juego con la cámara táctica y por defecto, ¿vale? No hay mucho misterio aquí. Me gusta la nueva cámara, esta es la nueva cámara de este año, que lo que hace es, cuando se acerca el juego al área, hace un zoom y cuando está la acción en el medio del campo, abre el ángulo y se ve mucho más campo. Está bien, me gusta, pero bueno, esto podéis tocarlo como queráis. A veces también juego con la clásica, con la EA Sports. Esta es la típica de FIFA de hace ya 5 o 7 años. Esta era la que estaba por defecto, creo. Luego ya sacaron la... esta que es más abierta, con un ángulo también televisivo y este año han sacado la dinámica que... no, la dinámica no, perdón, la táctica. La táctica. Creo que abre todavía más, pero tiene ese zoom, ¿vale? Que cuando la acción es en el área. Vale, y venga, voy a enseñar ya los sliders. Recordad, son para clase mundial y sobre todo para jugar en full manual, ¿vale? En semi yo creo que también puede ir bien. Yo a este juego no recomiendo jugar en automático. Recomiendo tener un poco de paciencia y aprender a jugar en semi y en manual porque merece bastante la pena. Vale, estos son en usuario. Como veis, un puntito bajado de aceleración, la velocidad bastante bajada. La aceleración no me gusta bajarla demasiado porque puede tener problemas de reacción, ¿no? Que apretemos el botón y tarde demasiado en empezar a acelerar. Vale, esto también me gusta subirlo, aunque juegue manual le da un poquito más de realismo tener estos errores subidos. También tengo un poquito bajada la velocidad de pase, ¿vale? Ya lo comenté en anterior vídeo que si veis el pase demasiado pesado, demasiado flojo, utilizar el R1X para pasar con más velocidad sin tener que mantener mucho la barra. Vale, esto también lo tengo un poco variado para aumentar la frecuencia de lesiones, pero a la vez bajar un poquito la gravedad. Luego también tengo un poco subida la vida de guardameta para evitar un poquito también que hayan resultados muy abultados. Hay veces que defender es complicado tanto la CPU para nosotros, entonces el último bastión que es el portero es importante que sea competente y también salve goles. El margajero tengo un poquito subido porque ya veréis que la CPU lo tengo un poquito más todavía, entonces para equilibrar simplemente frecuencia de carreras bajada 25 y luego aquí las líneas están tocadas más o menos como siempre, sobre todo el que está realmente tocado es esta, la distancia de línea, para mantener el bloque junto, tanto la CPU como nosotros, ya veréis esto hace pues que sea más complicado avanzar líneas, que haya más centro del campo, es muy importante este slider a veces lo he tenido a incluso menos, a 25, a 30, pero bueno, creo que así está más o menos bien. Y este también, muy importante, control al primer toque, lo tengo bastante subido, creo que le da un poquito más de realismo baja un poquito el tempo, le da más libertad al balón en ciertos controles, también más realismo porque es más complicado rematar al primer toque, las voleas y tal, le da un toque más realista y menos arcade. Entonces aquí tendríamos los slides de usuario. Ahora vamos con los de CPU para terminar. Como veis tengo un poquito más de velocidad en la CPU, en vez de 10, 12. Esto es para equilibrar un poquito esas acciones donde nos vamos por banda con cierta ventaja, porque la CPU tarda un poquito en arrancar. Pues entre esto y esto, como veis la aceleración también la tengo un punto subida respecto a nosotros. Entre estas dos cosas, creo que se consigue equilibrar el tema, ¿vale? La CPU mejora en defensa, reacciona mejor que por defecto y a nosotros por una esfuerza también un poquito más atacar. Sí que le tengo bastante subido, como veis, el fallo de disparo porque la CPU, incluso en clase mundial, tiene mucha efectividad. Cuando tiene ocasiones claras, si jugamos por defecto, es muy fácil que en pocas ocasiones empiece a meter goles como si nada. Entonces, muy importante el fallo del tiro así bien subido. Si veis que os cuesta la CPU meter demasiados goles, lo podéis subir, ¿eh? Sin problema. A 80, 85, este slider se puede tocar sin problema. Luego, el fallo de pase de la CPU, no lo tengo demasiado subido. Esto también lo podéis ajustar entre 55, 60, si creéis oportuno. Pero bueno, yo creo que así está más o menos equilibrado, por lo menos para mi nivel. Esto no está tocado. La velocidad de pase sí que está un poco más bajada que nosotros. Esto es un tema que siempre me gusta tenerlo así. La CPU un poquito menos que nosotros, porque nosotros jugamos en manual. La velocidad de pase se ve un poco mermada por ello. Tenemos que mantener la barra de potencia más de lo normal, más que jugando en automático. Entonces, la CPU no juega en manual, juega en automático. Y si está a 40 o a 50, hay veces que se empiezan a triangular de una manera muy rápida. Mucho más de lo que podríamos nosotros. Entonces, me parece importante bajarlo. Hay veces que lo he tenido a 40, a veces a 20, a 15. Pero bueno, he estado probando así bastantes partidos y lo veo bien. Sobre todo por ser clase mundial. Si fuera otro nivel de dificultad, habría que cambiarlo seguramente. Esto lo tenemos igual que en usuario. La video guardameta también la tengo un poco subida. Para que nos cueste un poquito más meter goles. Aunque juguemos en manual y con errores, me gusta también subir un poquito el portero para equilibrar el tema. El marcaje también lo tengo un poco subido en la CPU. Creo que un puntito más que nosotros. Esto también ayuda a que en defensa tengan más presión en varias líneas del campo. Y que sea un poquito más difícil regatear. Tener demasiado tiempo para pensar en el centro del campo. Le da un poquito realismo, creo yo. Tener cierta presión y tener que estar cubriendo con el cuerpo para mantener la posesión. Creo que le da cierto realismo tener este slider así subido. Y también como comentabas, estar en clase mundial para que a veces se pueda hacer demasiado fácil atacar. Y que sintamos que la CPU en defensa es muy pasiva. Este slider ayuda a que eso no sea así. Esto también lo tenemos bajado como siempre. Para bajar un poquito el tempo y las carreras arriba y abajo sin pausa. Pues bajarlo suele ser conveniente. El tema de líneas está igual que en usuario. Este es el importante, como he comentado antes. Y el error de control-miner-toke lo tengo igual que en usuario. Entonces creo que ya estaría todo. Venga, espero que probéis los slides. Si ya me comentáis qué os parecen. Si creéis que hay algún tema para modificar. Si tenéis alguna duda personal me lo podéis poner en comentarios. Y en cuanto tenga un ratito os intento contestar. Venga, un saludo chicos. Hasta luego. Venga, un saludo chicos.